Aquí estamos en PowerGames, este sábado de reunión y aquí lo que vamos a hacer es el clásico sorteo que hacemos todos los sábados Por ahorita entraron 5 jugadores, así que lo que vamos a hacer es ver que va a ser la rifa hasta que quede un solo jugador El que quede va a ser el que se lleva a la cajita misteriosa y que se la vamos a dar en esta semana Recuerden que tienen que mandar un mensaje a PowerGames para poder, por lo menos, tener solicitudes de amistad Y entonces poder darle su cajita, pues tiene hasta el miércoles para poder hacer eso Bueno, vamos empezando y vamos a ver quién va a ser el primero Va a salir en la parte derecha, arriba de mi avatar Va a salir el primero que no ganó, pero igual muchas gracias por participar Vamos a ver, el primero es Chrome 16 Ok, no ganaste, pues igual muchas gracias por participar Te esperamos en los siguientes eventos que tengamos Van a participar en el torneo de Power Legends Que tengan mucha suerte Y pues vamos a ver cómo les va Este, bueno, ese es el primero Vamos a sacar ahora al siguiente Lo borramos Y el siguiente que no ganó, pues, pero igual muchas gracias por participar es Lord Quannard Bueno, esa es la primera vez que vienes Igual muchas gracias por participar Este, ahí nos pasamos un buen rato aquí con los demás compañeros Este, echando cura y pues también echando retos de Lord Y pues lo esperamos en el próximo sábado Este, bueno, vamos por el siguiente Ya con esto quedan tres Gaxer, bueno, esa vez no ganaste Gaxer, ya ha ganado algunas veces Igual muchas gracias por participar Yo sin ustedes, pues no se podría hacer esto Y pues vamos por el siguiente Y quedan tres Bueno, queda Gaxer eliminado Y el que elimine, pues obviamente lo va a ganar Y el que quede va a ser el ganador Este, vamos a ver qué deciden Y una, dos, tres Gaxer, pues queda fuera Y pues automáticamente JBCO Pilu Es el que gana esta rifa de De sábado el Porgings Este, pues ya saben Todos los sábados estamos aquí Este, cualquier cosa, cualquier duda Este, sobre cómo se maneja el evento y demás Este, pueden preguntarnos Este, la cosa es de que Se reúnan varios jugadores Para, por ejemplo Ahorita que ya entro en verano Pues ya estamos con lo del torneo Este, el torneo de verano Viene muy buenos premios Este, hoy están apuntados Ya muchos equipos Este, esperemos que ya todo salga bien Este, hoy nos iniciamos Este, hay algunos equipos que Aunque ya estén inscritos y todo Pues todavía no están completamente Pues puestos O sea, porque tienes que suscribirte Por medio del Battlefly Y por la página de Riot Para poder recibir lo que son los premios Este, bueno Muchas gracias por participar Nos vemos a la próxima Y este Así que Vamos a ver que Que siguiente evento Nos podemos manejar Este, para el próximo sábado En Board Games